Bueno, como ya sabrán, para acá viene un ciclón tropical, aquí estoy yo en la computadora sacando algunas cosas que tengo aquí, películas infantiles para mi nene, pues si la luz se va y tenga con qué entretenerse, porque yo lo tengo todo en el disco duro, pero como todo es Blu-ray, pues quiero poner algo que no pese tanto. Pues nada, ya viene un ciclón tropical, la gente está como asustada, yo estoy tranquila a pesar de los temblores y todo lo que estoy pasando acá en el área azul, tengo que demostrar tranquilidad por mi nene, pues nada, a esperar a que llegue, que hay veces que dicen que viene algo por acá, viene mucha lluvia, tormenta eléctrica, y ustedes saben que nunca pasa nada, no pasa nada grave, gracias a Dios. Miren ahora mismo cómo está el cielo, está nublado, se ve todo completamente tranquilo. Vamos a ver, yo les voy a ir grabando lo que pase durante el día, ahora mismo son las, les digo ahora, 9 y 24 de la mañana, está todo completamente tranquilo, no sé si hay por pasar, porque el cielo se ve medio gris. Miren quien está aquí. Esta paloma siempre me visita, cuando me ve, ella rápido baja a saludarme. 2 y 29 de la tarde, y ahora mismo está así. Se escucha en la autopista, como que está la gente loca. Ya comenzó la lluvia. 9 y 5, escucha vaya, ya empezó la ventolera. Y ahora vamos a ir a la mañana para la gente aquí. El centro nacional de huracanes en Miami, a las 5 de la mañana, el sistema se encontraba en la latitud 17.2, longitud 67.9, con viento sostenido de 60 millas por hora. Su movimiento de traslación es en dirección al noroeste, a 21 millas por hora, el oleaje es de 10 a 18 pies, aumentando hasta 20 pies. Bueno, en esta estoy. Dios mío, ¿qué es esto? Mira. Se aguanta y vuelve y llueve fuerte otra vez, sin luz. Son las 8 de la mañana. Este es el panorama ahora mismo. Se cayó algo ahí. Sonó bien duro. Está tan fuerte el viento que me vuelve para atrás, o sea, trato de aguantarme. O sea, ¿veis? Se calma. Pero coge y vuelve, se pone bien agresivo y yo me echo para atrás porque tengo el carro aquí y me puedo aguantar. Pero va a haber un momento que va a ser tan fuerte que me voy a caer. Ya son como a las 10 de la mañana. La gente tiene la planta prendida. ¿Qué es esto? ¿Por qué voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque me ven realmente en la ciudad. ¿Por qué? Lo que di todo. Tengo queした de ver. No tengo como plantas. Tengo como tía. Tengo como que. Tengo como ciego. Mi pueblo. Porque yo lo lo dije que ya se lo venía. ¿Hasta aquí? ¿Qué varas? ¿Vo? Tengo que ir. 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 Estuvo calmado como por 15 minutos y de repente comenzó a llover así bien fuerte. No, 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 no. Son las 6 y 46 de la tarde. Ahora mismo está todo tranquilo. Ha sido un día bastante lluvioso, con mucho viento. Hay veces que está calmado, hay veces que vuelve y llueve, porque dijeron que eso es parte como de la cola. Ha habido muchas personas que perdieron sus casas, lamentablemente. Rescataron a 7 personas, por lo que vi en la televisión, porque ya no llegó la luz. La luz no llegó como por la tarde, más o menos. La internet me llegó hace como una hora, por eso estoy subiendo este video ahora, para, pues, si se vuelve y se va la luz nuevamente. En verdad, me da mucha lástima por esas personas que perdieron las casas. De verdad que me dio mucha tristeza, como vieron en aquel video que yo puse un pedacito. Ver a esa señora llorando porque perdió su casa, perdió todo. De verdad que me apretó el pecho bien brutal. Y de verdad que es súper triste, es muy triste. Nada, amigos, gracias por ver este video. Si te gustó, dale like, compartir, comenta. Y, pues, seguiré informando qué ha pasado. Y mientras voy hablando aquí voy poniendo algunas imágenes que hubieron derrumbes y pasaron muchas cosas. En el día de hoy es muy lamentable, pero la naturaleza, cuando dice actual, nosotros, pues, no podemos hacer nada porque nosotros realmente somos el verdadero virus destrozando al planeta. Pero, pues, amigos, así es. Hasta la próxima. Los quiero mucho. Bye. Y, pues, vamos a ver.